Cantón de Pérez Celedón se ubicó en la séptima posición por muertes en sitio en el 2017 por accidentes de tránsito, según datos del COSEBI y datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Seguros. En ese año se registraron 10 muertes, siendo este uno de los ocho cantones en el país con mayor incidencia de fallecidos por accidentes de tránsito. De acuerdo con datos generados por la Dirección de Servicios Auxiliares del INSS, el cantón reportó durante el año 2017 también una alta cantidad de lesionados por accidentes de tránsito. Se contabilizó la atención de 1.183, de los cuales un 57% fueron motociclistas, es decir, 647. En ese sentido, días atrás el Instituto Nacional de Seguros convocó a los alcaldes de los ocho cantones que presentan mayor incidencia de muerte en accidentes de tránsito, a una reunión donde se expusieron esas cifras y problemática de estos lugares. Además, se sentaron las bases para un compromiso de acción en cada uno de esos cantones, con el objetivo de disminuir la ocurrencia de accidentes de tránsito. En ese sentido, Elian Villegas, presidente ejecutivo del INSS, destacó que la oportunidad de reunir a los alcaldes en los diferentes cantones que tienen mayor incidencia de accidentes de tránsito se presenta especialmente en el caso de los motociclistas. Suministrar información detallada al diagnóstico que se ha realizado por parte del INSS de estos cantones en cuanto a la siniestralidad y severidad de las lesiones que están sufriendo por causa de accidentes de tránsito los habitantes de estas zonas. Dentro del Plan de Prevención, en ese sentido, del año 2018 y las estrategias para disminuir los accidentes en carreteras, se encuentran en realizar acciones en conjunto con las municipalidades. De ahí, según el jerarca, es que se incorporaron nuevos cobros, por ejemplo, en el marchamo de los motociclistas, para que tengan un mejor seguro que lo respalde. Esto porque tras los accidentes hay consecuencias y la inserción laboral de los afectados no es fácil. Específicamente en la metodología para la fijación del monto. Nosotros quisimos variar esa metodología incorporando temas que consideramos son prioritarios en este momento para la gente, como es la prevención y la protección. Y el mandato de su jefe es que teníamos que seguir una filosofía tradicional, una metodología tradicional que se basa prácticamente en que las cosas van a seguir sucediendo como ya han venido sucediendo y a partir de ahí se determinan cuáles son las estadísticas correspondientes, se hacen las proyecciones y con esas proyecciones es que se obtienen las tarifas que son las que se están cobrando en este momento. Recuerde que el pago sin recargo se mantiene hasta el 31 de diciembre. Posterior a esa fecha se puede cancelar, pero se deberán pagar los recargos y multas correspondientes.